En la madrugada del día de hoy hemos tomado conocimiento acerca de un robo ocurrido en la calle Ingá y el paraíso de esta ciudad cuando un ciudadano de nombre Lucas de 39 años de edad, argentino, domiciliado en esta ciudad, descendía de su vehículo fue sorprendido por una persona de sexo masculino desconocido, quien tenía un casco de seguridad puesto le exhibe un arma de fuego y le solicita el entregue de todo lo que tenía esta persona ante la situación trata de correr del lugar, la víctima trata de correr del lugar por lo cual esta persona percuta el arma, el denunciante manifiesta haber escuchado la percusión del arma no salió afortunadamente ningún disparo y ante esta situación el malviviente pudo sustraerle algunas documentaciones varias y una billetera que tenía la persona dentro de su vehículo afortunadamente en el lugar transitaba un personal policial el cual pudo ayudar a esta persona y el malviviente se dio a la fuga observándose que en inmediaciones del lugar estaría esperando una motocicleta tipo CG Titan de 150 cilindradas, una zona oscura pero se podía denotar las características por el momento se dieron a la fuga y hasta el momento hay resultados negativos no hubo víctimas ni resultó lesionado esta persona Bueno y le cambio ahora el orden de la información, le pregunto cómo estuvo el control en esto que fue el festejo de los millonarios anoche por la Copa Sudamericana aquí en Iguazú Bueno es así, estuvimos a cargo del operativo de seguridad de los festejos llevado a cabo en la conocida 5 esquinas de la ciudad de Puerto Iguazú agradecerle la colaboración a toda la ciudadanía que los festejos se realizaron dentro de los parámetros normales en todo momento los ciudadanos prestaron su colaboración, se han retirado con toda amabilidad tras festejar en un lapso de tiempo considerable ya que también estamos en una semana, horario de trabajo, los ruidos pero todo finalizó sin novedad, contamos con la colaboración de todas las unidades especiales, esta unidad regional y finalizando todo sin novedad y habiendo festejado este campeonato para los que han ganado